O cuando el sol se va, la playa queda ya sin vida Y salgo a caminar con un soñar junto al azul del mar Son tus recuerdos, son tus miradas Que me hacen pensar vida, que vendrás Sin tu cariño voy, pensando en ti Sin tu cariño voy, esperando tu amor Sin tu cariño voy, yo no puedo vivir Sin tu cariño voy, si no vuelves a mí Sin tu cariño voy, yo voy En las olas van los besos que te daré mi vida Y no puedes pensar si vuelves lo que yo te adoraré Son tus recuerdos, son tus miradas Que me hacen pensar vida, que vendrás Sin tu cariño voy, pensando en ti Sin tu cariño voy, esperando tu amor Sin tu cariño voy, yo no puedo vivir Sin tu cariño voy, si no vuelves a mí Sin tu cariño voy, yo voy Son tus recuerdos, son tus miradas Que me hacen sentir vida, que vendrás Sin tu cariño voy, pensando en ti Sin tu cariño voy, esperando tu amor Sin tu cariño voy, yo no puedo vivir Sin tu cariño voy, si no vuelves a mí Sin tu cariño voy, yo voy Sin tu cariño voy, yo no puedo vivir Sin tu cariño voy, no puedo vivir People walking above, under the boardwalk We'll be falling in love, under the boardwalk Boardwalk From the park near the happy sound of a carousel Mmm, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell Under the boardwalk, down by the sea Got a blanket with my baby, it's where I'll be Under the boardwalk, out of the sun Under the boardwalk, we'll be having some fun Under the boardwalk, people walking above Under the boardwalk We'll be falling in love, under the boardwalk Boardwalk Under the boardwalk, down by the sea On a blanket with my baby, it's where I'll be Under the boardwalk, out of the sun Under the boardwalk, we'll be having some fun Under the boardwalk, people walking above Under the boardwalk, we'll be falling in love Under the boardwalk, under the boardwalk Under the boardwalk, 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 boardwalk